Mi nombre es María Julia. ¿De dónde vienen las tormentas? Desde temprano una pertinaz llovizna arrecia y a lo lejos se escuchan truenos sonoros mientras que zigzagueantes relámpagos cruzan el cielo en varias direcciones. Abuelo y nieta miran desde la vieja pérgola donde huele a jazmín y madre selva. ¿Se acerca una tormenta de las buenas? se oye decir al abuelo quien arrellanado en su sillón de mimbre observa más allá de los altos árboles que rodean el jardín. ¿De dónde vienen las tormentas, abuelo? pregunta la niña de unos 7 u 8 años de cabello oscuro y ojos grandes que denotan curiosidad al mismo tiempo que arrastrando un pequeño banco de madera se acerca sentándose cerca del viejo disponiéndose a escuchar la respuesta que no tardará en llegar. Como siempre lo hace el tata se toma el tiempo para fabricar una historia que satisfaga la curiosidad de la pequeña historia fantástica que dejará a Aurora con ganas de saber más porque siempre es un placer escuchar atentamente cada palabra del abuelo. El viejo acaricia con su mano la cabecita entorna los ojos como buscando entre sus pensamientos y pausadamente comienza el relato hace mucho pero mucho tiempo tanto que yo no había nacido ni mi padre ni el padre de mi padre en un lugar remoto allá donde la tierra y el cielo se juntan existía un vallecito maravilloso donde cantaban las aguas de un arroyito cristalino se veían flores de todos los colores árboles que daban fresca sombra y jugosas frutas pájaros de prumas brillantes que revoloteaban por doquier e inquietas mariposas con insectos de variados tipos y tamaños completaban el cuadro animalitos increíbles que salían y entraban afanosos de cuevas y madrigueras sin preocuparse más que de su existencia y sustento. Pero abuelo yo te pregunté por las tormentas inquirió Aurora ante el retumbar de un trueno tranquila muchachita tú no hubieras podido vivir nunca en el valle de la luz y la tranquilidad con esa prisa que te domina el abuelo se acomodó los lentes se reclinó hacia atrás y tras un profundo suspiro continuó el cielo lucía tan limpio y azul como un cristal un sol gigante y bonachón enviaba sus rayos sobre todo lo que allí habitaba de ahí venía el nombre de valle de la luz sin embargo allá donde la vista se perdía tras una delgada línea donde tierra y cielo eran una sola cosa un lugar muy diferente frío oscuro sin vida aparente y denominado valle de las sombras era habitado por espesos nubarrones grandes unos y pequeños otros apiñados en apretados racimos que observaban desde allí sin atreverse a dar un paso fuera de la línea imaginaria que por mandato de miles de años les había sido transmitido que aburrido abuelo y a nadie se le ocurría desobedecer un poquito solo para ver qué pasaba preguntó aurorita con un brillo travieso en sus ojos algo que ella seguramente hubiera hecho acá va pequeña impaciente esta es la parte de la historia que estás esperando escucha unas nubecitas pequeñas regordetas y bastante oscuras lo que les daba un aire de continuo mal humor se fueron desplazando poco a poco una de ellas un poco más atrevida sugirió no es justo que estemos confinadas a esta parte oscura de los valles viendo desde lejos el paisaje luminoso y divertido debemos movernos probar investigar y a lo mejor conquistamos más espacio más libertad una rebeldía desconocida se apoderó de un buen número de nubes y uniendo dichos y hechos se desplazaron a empujones rozando sus cuerpos pesados produciendo ruidos profundos y sonoros cuanto más se golpeaban más tronaban ay abuelo esa es la tormenta esa sí mi nieta la tormenta comenzó en mi cuento pero también aquí mira como llueve ahora debemos guarecernos en la casa claro tata pero seguirás con la historia todavía no contestás del todo mi pregunta vamos vamos pequeña toma asiento ¿en qué estábamos? ah sí los truenos escucha como los de ahí afuera y el viejo continuó avanzaban las nubes ahora en tropel y ya habían cruzado la línea prohibida viendo con asombro y cierto placer como oscurecían todo a su paso a medida que dejaban el valle de las sombras cubrían todo y en el vecino valle luminoso se iba desdibujando el paisaje se apagaban los colores por más esfuerzo que hiciera el sol las nubes espesas lo tapaban desaparecieron los insectos los animales grandes y pequeños volvieron a sus madrigueras y hasta el agua del arroyo dejó de cantar perdiendo poco a poco su brillo las nubes se arremolinaban en un apretado círculo sobre el valle y al golpearse unas contra otras provocaban unas descargas eléctricas en forma de rayos con truenos ensordecedores algo que nunca había sucedido como enloquecidas de furia creciente se empujaban cada vez más hasta que un extraño suceso cambió para siempre la vida de los valles las enfadadas nubes al chocar entre sí comenzaron a romperse y dejaron salir de su interior miles, millones de gotitas que regaron el valle luminoso y a medida que el agua salía las nubes se fueron tornando más claras grises primero blancas luego hasta quedar convertidas en livianas esponjas parecidas al algodón la liviandad ayudó a que se sintieran mejor y pudieran elevarse ya sin enojo dejando pasar entre ellas rayitos de sol que no había dejado de brillar se sintieron divertidas y casi felices en su nuevo estado se dejaron amacar entonces por la brisa que las arrastró subió bajó y volvió a subir en una mágica danza mirá tata en nuestro jardín está pasando lo mismo las nubes negras se fueron y entre las que quedan brilla el sol así es mi nieta y mira todo luce más fresco y limpio después de la lluvia eso mismo pasó en el valle todo brilló con mayor intensidad hasta que llegaron las nubes enojadas con su carga de lluvia en el valle sólo conocían la humedad del rocío ahora animales y plantas conocieron la lluvia que limpia renueva y hasta el agua del arroyo corrió más fresca y cantarina y acá viene lo interesante prosiguió el abuelo varias cosas descubrieron los habitantes de los valles el valle de las sombras era el lugar oscuro donde enojos rabietas malhumores y hasta odios se concentraban en forma de negros nubarrones ahí vivían las tormentas cuando decidieron salir explotaron sacando afuera todo su enojo que se volvió agua aún hoy vienen desde ahí en el valle de la luz recibieron con temor la furia de las nubes pero decidieron no reaccionar dejando que todo pasara y al final se vieron beneficiados con abundante lluvia lo que fue muy bueno para ellos desde entonces y cada tanto las nubes que no pueden dominar su mal genio que son enojonas peleadoras caprichosas y un poco groseras cuando ya no aguantan más la rabia salen a empujones y van hasta el valle a ese vecino que las deja actuar sin oponerse expectante y casi con alegría porque sabe que cuando explote el enojo llegará para todos la lluvia que limpia y renueva ¿sabés abuelo? ya no le voy a tener miedo cuando se acerque una tormenta haré como los habitantes del valle de la luz me voy a quedar sentadita y tranquila esperando que llegue la lluvia el abuelo sonrió satisfecho una vez más había captado la atención de su pequeña nieta que ahora lo envolvía en un tibio abrazo porque los abrazos de los abuelos se parecen mucho al valle de la luz dan calma tranquilidad y hacen que todo brille con una luz especial a mis nietos que aunque ya son grandes supieron escuchar historias de su abuela se vengan a la luz y eso es lo que se acerque la luz se va a la luz y eso es lo que se acerque lo que se acerque